Hola, bienvenidos al capítulo 9 del mini curso de diseño gráfico básico y práctico. En este caso, vamos a continuar con algo muy interesante que es el tema de las cuadrículas, que esto puede quedar muy bien para muchas webs o para diseños de collage, como os he indicado aquí. Y vamos a hacer una pequeña introducción acerca de cómo hacer esto en Photoshop de una forma muy sencilla. Como os digo, todos los ejemplos que estoy haciendo, tanto en Photoshop, los podéis hacer en Pixeller, los podéis hacer en muchísimas otras software, como el DesignBiz que os he comentado antes. En este caso, yo lo voy a hacer aquí. Vamos a crear una imagen nueva, con un tamaño que le vamos a decir, por ejemplo, de 600 por 400, por ejemplo. Vamos a hacerlo así. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es mostrar la regla. En este caso yo la tengo aquí mostrada ya, pero en caso de que no la tengáis, podéis ir a Vista, Mostrar, Mostrar, Mostrar regla, aquí reglas, perdón. Esto es de aquí. Vista reglas, porque esto nos va a venir bastante bien. Vamos a hacer una división, por ejemplo, cada 150 píxeles. Con lo cual voy a ampliar esto un poquito así. Y voy a coger una herramienta de selección que es herramienta de columna única. Con lo cual me voy al píxel 150, que es este de aquí. Voy a hacer uno, me voy a ir al 300, con control apretado. A ver, a ver si puedo. Con mayúsculas apretado, perdón, quería decir. Otro por aquí. Voy a hacer otro en 450. 150, que 40, a ver, no estoy muy seguro. Vale, 150 aquí. Vale. Y con esto ya tendré estas divisiones. Y ahora puedo hacer la selección de fila única. Voy a hacer una de 150 también. Que sería justamente, a ver, 0, 50, 100, 150 sería. Con mayúsculas apretado por aquí. Y en 300, otra por aquí. Bueno, me ha quedado un churro realmente. Porque quería que esto fuera completamente cuadrado. Vale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Yo he calculado mal. Tiene que haber hecho esto de 450, por lo menos. Vamos a hacer una cosa. Quiero una capa nueva. Le doy a... Control Delete. Para que me seleccione. Como veis ya me ha rellenado realmente. Y voy a hacer que el tamaño... Sea 450. Aquí. Vale. Y aquí ya me ajusta un poquito mejor realmente. Podría acabar de solucionar esto. Si lo hacéis... Si hacéis la medida bien. No tiene por qué haber ningún problema. Con lo cual. No lo hagáis como yo. Hacerlo como corresponde. Voy a rellenar esto a blanco. Con... Control Delete. Voy a hacer otra selección de aquí. Esto es una forma... De intentar solucionar el lío que he hecho aquí. Selecciono por aquí. Dentro del... Ups. Y la última... Selecciono por aquí. Y ahora ya... Bueno, ni siquiera está del todo perfecto. Pero bueno. La idea es un poco que veáis... Cómo queda este marco. Vale. Voy a volver a seleccionar esta área que ya la he liado. Porque fijaos que ya he seleccionado... Cosas que no tocaban. Etcétera, etcétera. Veis que esto está por aquí. Y esto no debería estar por aquí. Debería estar en este lado. Pero bueno. Vamos a ver. Para hacernos una idea. Básicamente de cómo podemos hacer un collage rápidamente. Voy a coger por ejemplo... Coches. O car. En este caso da igual. Voy a coger esta imagen que me gusta. Voy a copiar la imagen. Voy a pegarla por aquí. Ya tengo la imagen. Vamos a hacerla bastante más pequeñita. Vale. Vamos a hacer que acople por aquí. Y cómo recorto todo esto para que me quede más o menos bien. Pues lo primero es... Voy a ver si puedo seleccionar de aquí. Con esto. Ahí lo tengo. Con mayúsculas he seleccionado los dos cuadrados. Y ahora me voy a esta capa y le digo que me cree una máscara de capa. Muy sencillo. Automáticamente ya me está ajustando ahí. Como veis. Puedo coger otra imagen. Por ejemplo de un coche. Pues una que sea esta de la chica por ejemplo. Copio la imagen. Hago lo mismo. La pego por aquí. La voy a escalar para ver donde la puedo más o menos acoplar. Como veis puede... Aquí mismo por ejemplo. Selecciono donde tengo los cuadrados. Y le digo... Varita mágica. Y con... Perdón. Con mayúsculas voy seleccionando los cuadrados que están en el fondo. Vale. Y por ejemplo... Pues la verdad es que la selección no ha sido la mejor del mundo. Pero bueno. Nos vamos aquí. Y le digo máscara de capa igual. Con lo cual vemos que... Vamos haciendo un collage muy divertido. Creo muy práctico. Queda muy bien. Y si incluso la selección la hacéis en blanco. Como la vamos a hacer por ejemplo. Voy a coger esta chica por ejemplo. Copio de imagen. La pego por aquí. Vamos a copiar aquí. A ver si podemos ver más o menos a la chica y al coche. Toda la vez. Vale. Estupendo por aquí. Selecciono la capa que tenía antes. Selecciono este cuadrado y este cuadrado. Vuelvo aquí y hago una máscara de capa para que solo me deje ver lo que he seleccionado. Bueno. Vamos a quedarnos solamente con esto si queréis. Para que sea más sencillo. Entonces voy a... Simplemente recortar toda la imagen así. Vale. A ver si me puedo ajustar un poquito más. Ahora sí. Y lo que voy a hacer incluso es en la selección pues reinarla de blanco. Con control borrar como hemos estado haciendo todo el rato. Veis que nos queda muy bien. Podríamos incluso poner unas líneas blancas por aquí y por los laterales para que quedara muy bien. Pero bueno. El concepto es que con este... Hacer esto realmente es muy divertido, muy sencillo. Podemos poner incluso una imagen aquí. Esto queda muy bien también para presentar fotos de personas. Por ejemplo de un staff. Pues simplemente poniendo las personas en el sitio, etcétera, etcétera. Puedo hacer esto que no sea justamente un cuadrado sino que sea algo un poco más raro, más obtuso. Pero bueno. La idea un poco es mostraros que a lo mejor con dos o tres imágenes podemos crear algo realmente que es interesante creo. Al menos a la vista. Más cosas que tengo por aquí. Pie de foto por ejemplo. Cómo utilizar cuando estamos haciendo un pie de foto por ejemplo. Vamos a coger una imagen nueva. Esta por ejemplo 960 por tal. Me viene más o menos bien. Para poner... Perdón. Vamos a coger una foto por ejemplo. De... Frutas. Por ejemplo fruits. Vamos a poner fruits. Que seguro que nos salen más. Voy a coger esta foto por ejemplo. Me la puedo descargar si quiero pero bueno la estoy copiando para que sea más rápido. Voy a hacer aquí. Imaginemos que estamos presentando estas frutas por ejemplo. Y quiero demostrar que estas frutas vienen a través de un transporte. Con lo cual por ejemplo voy a coger track. Por ejemplo. Este por ejemplo me gusta. Bien imagen. Vamos a quitarle el fondo. Así rápidamente. Y vamos a hacer algo por aquí. ¿Cómo podría hacer llevar el texto por ejemplo? Vamos a poner el color negro en este caso. Vamos a cambiar el tamaño un poquito. A24. El best fruit in town por ejemplo. Y luego podría añadir un texto. Aplicar. Evidentemente con un tipo de letra más pequeño. Ya podría poner el texto que fuera. Incluso adaptarlo. Por ejemplo. Si esto lo puedo. Poner así. Evidentemente tendría que adaptar el texto para que estuviera. En condiciones. Voy a ajustarlo así. Por ejemplo. Y esto sería por ejemplo. Un pie de página. A lo mejor podemos utilizarlo incluso sin un título. En el que me estaría. De una forma interesante. Mostrando. Algo. Una pequeña historia. El camión me trae la fruta. Por decirlo así. Y aquí pongo un texto que. Tiene que ver con esto. Por decirlo así. Y esto lo puedo aprovechar. Como una imagen como tal. O puedo coger una imagen con este fondo. Y poner este. Este texto como tal. Es solo un detalle. Una idea. O una forma. De presentar las cosas. De una forma un poquito más estilosa. Si incluso yo voy a recortar. Esto por aquí. Y por aquí. Para que me quede. Incluso mejor. Pues veis que tengo. Algo realmente que. A ver si me deja. Ahora. Algo interesante. Muy fácil de ver realmente. Y realmente me está contando. Una historia. No solo la imagen como tal. Por decirlo así. Luego podría rebordear estos bordes. Para que fuera todo un poco más. En fin. Más de campo. Por decirlo así. O más suave a la vista. Pero bueno. Básicamente el concepto. Es un poco ese. Podéis utilizar esto. Con un par de imágenes. Incluso con una imagen. De una persona aquí. Y una foto de una libreta. O el otoño. Y unas hojas por fuera. Muy sencillo. Y realmente muy funcional. Nos vemos en el siguiente.